¿Os acordáis de Maite, delegada de Psicosocial, de la Eru de Salud, a quien hicimos un reportaje sobre lo que había detrás de una salida en relación a la cooperación internacional? Pues ahora está en el campo de Ritsona, en Grecia, y nos envía un vídeo para contarnos cómo es su entorno de trabajo. Hola, estoy aquí ahora en el campo de refugiados de Ritsona, acabo de llegar hace unas tres semanas, y bueno, os quería presentar un poco donde trabajo, el espacio donde trabajo. Este es el espacio de mujeres, el espacio psicosocial, donde trabajamos. Este, como podéis ver, es una de las tiendas, y aquí es otro de los espacios polivalentes donde trabajamos con las actividades. En el otro que podéis ver enfrente, ahí trabajamos con los niños. Dentro de las actividades, las mujeres vienen y tienen niños pequeños, y lo que hacemos es para que ellas puedan venir a las actividades, pues pueden estar tranquilas haciendo las actividades y después recoger a sus niños, y después también tenemos actividades con ellas. Las actividades que hacemos son de todo tipo, desde deportes hasta actividades ludicoeducativas y de grupos de apoyo. Las mujeres que vienen aquí, las mujeres refugiadas que están en el campo, pues pueden disfrutar de un momento más de tranquilidad, y poder salir de las caravanas que son muy pequeñas, y bueno, pues estar un tiempo en el que se pueden dedicar más a ellas mismas. Mirad, os enseño ahora lo que es la clínica donde estamos. Cruz Roja tiene aquí una clínica de cuidados básicos. Son los containers que ves aquí detrás, donde tenemos una matrona, una doctora general, tenemos también un pediatra, enfermera, y bueno, y toda una serie de voluntarios y voluntarias que nos ayudan para desarrollar toda la actividad. Aquí al fondo, vais a ver, pues sería el campo al fondo. Allí están todas las personas presidiendo en las caravanas. Gracias. 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 Gracias.